Hola a todos, bienvenido al quinto tutorial de como crear un tema en windows 7 la verdad hacer un tema en windows 7 es bastante largo, son varios procesos que uno realiza habíamos quedado con varias partes ya creadas en este tema, también habíamos creado lo que era nuestra barra el menú y el menú extendido también, ya lo teníamos creado, lo que son los, cuando pasamos por la ventana esta, pequeña ventana también habíamos creado el menú, ahora lo que vamos a ver en este tutorial, directamente va a ser todo el tema de las carpetas vamos a ver estos bordes, como cambiarlo, como hacer mas grueso este pequeño borde que vemos acá y si alcanzamos, vamos a ver lo que son los botones y la barra de esta barra, cuanto se agranda o se ha chico por decir por ejemplo, acá esta barra, y la de acá también, bueno para empezar vamos a abrir nuestro programa, por el tema que estemos trabajando yo perdí el tema, porque formatee mi computadora y se me borro el tema, así que, te continúa, este tutorial va dirigido netamente a las ventanas que es lo que nosotros vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a dirigirlo, acá, window, in caption button, bueno en esta parte lo dirigimos, damos clic, le damos a arrow, tom window, y acá le va a salir todo lo referente, el contorno de la ventana que es lo que nosotros, que es lo que nosotros vamos a hacer primero, directamente vamos a trabajar este espacio, entonces lo vamos a dirigir, antes de meterlo a esta parte que este es la carpeta 2, entonces que lo que nos está haciendo, vamos a ir clic, le damos clic, le damos clic y, acá, donde dice, en esta parte, le vamos a subir el grosor, de los pixeles que tiene el margen de la ventana, le van a dar 8, y le vamos a dar un test entonces, como verán el contorno de mi ventana se me hizo totalmente más grueso todo muy grueso bueno, yo lo hecha en la noche porque casi siempre trabajo mis temas con un contorno grueso en mi estilo, en lo que me gusta a mi entonces pueden echar con un contorno 6 o un contorno común que es 4 o más grueso, 10 yo les recomiendo 8 y 6 ya entonces, abierto el programa bueno, lo dirigimos acá, aero, ton window y a ver lo vamos bueno voy a esperar que me llegue el aero ya listo entonces acá tenemos estamos en normal boom cuando hablamos boom en la parte de acá abajo ya, boom en la parte de acá abajo top es directamente la parte de acá arriba por ejemplo vamos a hacer en el acto vamos a exportar la imagen top le damos a exportar y le voy a dar a guardar voy a abrir mi programa voy a poner abrir la imagen que acabamos de exportar voy a diseñarla bueno, acá le voy a dar un poco de zoom voy a crear una nueva capa con mi pincel lo voy a ocupar en lápiz voy a darle a mi pincel 3 píxeles 3 píxeles y seguimos el va a ser puedes ir a ver para que se note alto va a ser rojo el contorno de mi imagen va a ser rojo marcamos acá y voy a hacer y voy a marcar acá tiene que salir derecho y acá tengo un segundo no sé por qué siempre me pasa el tema de aero contogrado solamente y acá hacemos nuestro contorno también marcamos acá abajo y acá que es lo que nosotros hicimos cuando nosotros trabajamos nuestra ventana nos sale la imagen acá arriba redonda y yo quiero que el contorno sea rojo y y todas las puntas sean cuadradas entonces le voy a dar archivo guardar como png y voy a reemplazar la imagen y ahora vamos a reemplazar buscamos la imagen donde lo teníamos que era guardada y acá la tengo entonces reemplazo vamos a darle en test para verlo aquí pasa como se dan cuenta la parte de carrera cambió netamente cambió con contorno cuadrado y es más voy a hacer otra cosa para que usted vayan afrentiendo yo hasta que le voy a hacer un susto yo bueno y voy a crear una nueva capa a una capa le voy a poner un naranjo y y voy a y voy a achicar mi capa y le voy a dar un relleno de unos 66 y ya netamente volviendo al tutorial voy a crear una nueva capa y y esta va a ser roja y que ustedes vean la diferencia esta capa roja igual la opacidad se la voy a bajar a 1 50 y voy a guardar guardar como monto png guardar reemplazar tenemos un segundo que yo activo el aero bueno esa es la idea entonces los ojo cuanto tencamos nuestra imagen vamos al programa vamos al vamos al programa y reemplazamos la imagen y vamos a ver lo que lo que paso le voy a dar un test y se se van a dar cuenta por ejemplo cuanto el el mouse esta encima de la imagen la estamos tomando va a aparecer el color el color naranjo que de la primera imagen y si nosotros tecleamos fuera cambia al color rojo que le bajamos la opacidad y se ve rosado por el fondo azul y y eso pasa entonces tomamos la imagen y va a cambiar automáticamente si tecleamos fuera igual cambia nuestra imagen bueno en mi caso me gusto el color rojo así que lo voy a hacer enteramente rojo yo voy a dar como png entonces vamos a hacer voy a reemplazarlo y y ya tengo entonces ya tendríamos el contorno de arriba bien bien bueno tenemos rojo y cuantos vamos ahora esto mismo y se dan cuenta que las puntas ya se ven cuadradas netamente cuadradas y acá abajo tenemos sistema antiguo que sería redondo entonces vamos a hacer lo mismo con el contorno de los lados de los lados ya espere que tire mi aire siguiente cuatro minutos llevo trece excelente excelente ya entonces nos dirigimos netamente al tema estamos en top vamos a hacer ris y exportamos la imagen no vamos a pinchar rip inactiva vamos a exportar la imagen vamos a abrir mucho programa le damos archivo abrir y vamos a ver vamos a crear una nueva capa acá voy a pinchar rápidamente en rojo ahí estamos entonces voy a estralar las capas que crea el color para no deformar por ejemplo esta capa y voy a poner acá arriba archivo guardar como TNG yo te lo puse a cancelar guardar como TNG no sé cuánto esté activa nuestra imagen tendría que aparecer color rojo vamos a ver test entonces se dan cuenta ya cuánto nuestra imagen está activa o pasa el mouse de hecho el color rojo que haríamos naranjo que habíamos hecho pero todavía le falta colocar el color rosado entonces yo acá pasé la hoja capa y ahí está el color rosado voy a poner guardar como TNG y le voy a poner uno dos tres tres dos le voy a poner como nombre y voy a programa el programa ya está el número dos cuando está inactiva quiero que aparezca todo salvo voy a dar guardar tema usar usar tema me pregunta y le digo que sí entonces en esta ocasión ya tendríamos seleccionamos nuestro menú con las puntas cuadradas y la mitad hasta el momento y en en les cuando era activo reemplazaba las mismas imágenes que colocamos acá en esta parte entonces activo voy a reemplazar rojo inactivo medio rosado aunque es rojo y le voy a dar test como verán ya tenemos el contorno y va tomando el aspecto de un guinto fácilmente el guinto 8 y ahí teníamos vea ahora nos falta la parte de acá abajo que sería el boom en boom hacemos lo mismo exportamos la imagen voy a mi photoshop abrir y acá está voy a dar un poco zoom también voy a crear una nueva capa mi lápiz con 3 píxeles si utilizáis 3 píxeles en la 4 imágenes tenemos que hacer utilizar 3 píxeles no sé a ver y acá marcamos acá abajo y acá tendríamos nuestro margen ahora por ejemplo tengo y acá tengo las dos capas la naranja y la roja y la voy a trasladar acá a ver como el sistema aquí eh cuanto está activa es roja digamos si la activa es roja entonces roja y tomo la capa roja y la no me equivoqué naranja coloco abajo y a rojo el margen lo llevo arriba y ahí estaría archivo guardar como png reemplazamos y le damos a oco a ver a ver acá le dijimos abo y reemplazamos y que más lo que haría voy a darle guardar y vamos a mirar y ahí ya tendríamos lo que es netamente el tema y si damos clic afuera cambia de color no sé si alguien ya había explicado esto eh también vamos a cambiar esta imagen de fondo que lo genera en este caso a ver vamos a elegirlo cuánto minutos llevo veinte minutos también también vamos a ver lo dijimos a winter aero ton winter reflexiones may que en may exportamos la imagen y luego vamos a mucho photoshop le damos abrir y buscamos la imagen creamos una nueva capa y la capa que tenía por defecto la desmarcamos y voy a agregar un fondo negro con un relleno de unos treinta veintiséis en este caso voy a abrir un render a ver por ejemplo ee es no ee 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 y y voy a guardar ese y la vamos a guardar como png y que es lo que hacemos buscamos la imagen que acabamos de crear y reemplazamos y ya vemos que lo reemplazamos y ya vemos que la imagen que acabamos de crear ahí se puede ver ee y le damos test y y si se dan cuenta y aparece la imagen en el fondo sb sb que es la imagen que colocamos en el fondo en el fondo techo que cuanto nos ha hecho ee iniciamos un tema para aparecer cuando hagamos este flash ee en el próximo tutorial en el próximo tutorial quiero ver todo lo que es esta barra y este icono por ejemplo a ver personalizar ee ee por ejemplo quiero que hacer esto enseñarle a hacer esto entonces cuando pasemos en el mouse aparezca esta imagen la barra cambiarla de color a su estilo y por ejemplo colocar esa imagen también y en la imagen acá abajo por ejemplo yo le pongo un logo ahí puede ser su logo ee bueno acá no le hice transparencia nada y eso ee si le gusto este tutorial suscríase comente nada eso ee gracias por verlo